Así es como se hacen los balones de fútbol. Con esta máquina de gran precisión, se corta la tela en forma de pentágonos. Posteriormente, los cortes son enviados al taller de costura, donde los operarios unen las piezas por medio de máquinas, formando así una tosca esfera de tela que es volteada y pesada antes de meterle un globo de látex. Una vez instalado el globo, este es inflado por primera vez y el balón, o lo que va de él, es introducido en un pesado molde metálico donde es sometido a mucho calor y presión para que adquiera una forma esférica más estética. Terminando esto, a la superficie se le aplica una capa protectora y los futuros balones pasan a secarse en un horno especial. Mientras tanto, los paneles de lo que será la gruesa y resistente cubierta son cortados y clasificados según su forma. Y luego son sometidos a una serie de procesos que tienen el objetivo de incrementar la fuerza del material y prepararlo para el siguiente paso. Con el balón comenzando a tomar forma, llega el momento de trabajar en la fuerte y delgada capa que lo cubrirá por fuera y la cual está constituida de un polímero en el que se imprimen los diseños con la técnica de serigrafía, que es la misma que se usa para imprimir en playeras. Una vez que están listos, los impresos son centrados y perforados con precisión en puntos específicos con la ayuda de estas sofisticadas máquinas. Ya que el paso siguiente consiste en atornillarlos en unos marcos metálicos a los que se deben estar sujetos con fuerza y una alineación exacta. Ahora que todo está en orden, los marcos con el material impreso entran en este aparato, el cual tiene un par de placas metálicas en forma de media esfera, mismas que alcanzan una temperatura elevada antes de ser presionadas contra las hojas del polímero, haciendo que cambien de forma en segundos. Esta nueva estructura está diseñada para ajustarse a la curvatura y el contorno de los paneles de la cubierta, y los operarios se encargan de montar ambas capas antes de hacérselas pasar a la siguiente máquina, que también usa el poder del calor y la presión, para unir las dos capas perfectamente como si fueran una sola. Todo el sobrante se retira de las orillas, Aunque en esta parte las cubiertas ya se ven bastante bien, todavía les hace falta textura para que al momento de patear el balón, los tiros se desplacen con mayor control, por lo que dicha textura es grabada en la superficie con esta prensa. Habiendo terminado todos los paneles, ya solo queda montarlo sobre el globo de látex y tejido que se armó al inicio, y este proceso es realizado con esta máquina, antes de que el nuevo balón sea metido en este molde, que una vez más lo somete a presiones y temperaturas muy elevadas, a fin de que todos los componentes queden firmemente unidos. Para finalizar, las pelotas se introducen en estas prensas de forma esférica, que las llena de aire para terminar de redondear su contorno, y puedan pasar a ser almacenadas, donde esperarán su momento de ser empacadas y enviadas a todo el mundo. Así es, este artículo que parece de lo más común y simple, requiere de un largo proceso que le permite resistir todo el castigo en la cancha. Soy Víctor González.